Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión les traemos una rutina de entrenamiento funcional. Para esta sesión nos acompaña mi compañero Iván, mi compañera Ale, mi compañero Néstor y su servidor Cristian. Bueno, para iniciar vamos a hacer un calentamiento breve, como en todas las rutinas. Vamos a iniciar por tren superior para finalizar con tren inferior. Iniciamos con nuestros hombros, haciendo giros hacia atrás. Giros hacia el frente. Brazos arriba y abajo. En diagonal. Vamos a meter un poquito de tren inferior. Vamos a iniciar con un trote aquí estático. Vamos a empezar a marcar hacia los lados. Completamos los jumping jacks, abriendo y cerrando. Lo vamos a hacer hacia el frente. Hacemos skipping. Rodillas arriba. Yogis. Hacemos saltos a nuestro lugar. Ya sea a un pie, con los dos pies. O como mejor nos salga. Vamos a hacer unos saltos grandes. Iniciamos a la cuanta de tres. Uno, dos, tres. Seguimos. De nuevo. Grandes. Volvemos un trote. Y vamos a terminar con unas flexiones o unas sentadillas. ¿Vale? Aquí. Estáticas. Las podemos hacer medias a 90 grados. Simplemente para calentar y lubricar nuestras articulaciones para no sufrir una lesión en el entrenamiento. Muy bien, chicos. Para esta rutina de entrenamiento funcional, los ejercicios los vamos a manejar por B-series. Vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones por cada uno de ellos. De tres a cinco series, dependiendo de nuestro nivel. En esta ocasión, vamos a hacer algunos descansos activos entre B-series. ¿Sale? Se los vamos a estar explicando cada uno. En esta ocasión, es muy importante mantener la espalda bien pegada al piso, las piernas y vamos manteniéndolas a 90 grados nada más y haciendo el crunch. Es muy importante no llevar o no extender demasiado las piernas para poder trabajar de la mejor manera. Cambiamos a los shoulder taps o toque de hombros. En posición de plancha, el cuerpo totalmente recto e iniciamos tocando nuestro hombro. Aquí es muy importante tratar de no girar tanto nuestro tronco para que el trabajo se vaya directamente al grupo muscular que queremos trabajar. Para los descansos activos, vamos a manejar de 20 segundos a 1 minuto, dependiendo de nuestro nivel de recuperación. En esta ocasión, vamos a hacer skippings o rodillas arriba. Para la siguiente B-series, vamos a hacer desplantes laterales más remo para abdomen. ¿Sale? Igual vamos a hacer un descanso activo e iniciamos con el primer ejercicio que vienen siendo los desplantes laterales. Iniciamos de una posición con pies juntos, abrimos hacia la derecha y hago el desplante. Regreso, desplante. Es muy importante aventar el glúteo hacia atrás para, al momento de bajar, de hacer la flexión, no levantar el talón del piso. Hacemos el cambio después de las 15 o 20 repeticiones para el remo para abdomen. En esta ocasión, hay dos variantes. Una, podemos mantener las manos pegadas al piso y posteriormente extender pierna y flexionar. Las manos son un apoyo para que no tenga la estabilidad o el equilibrio para poderlo hacerlo de manera más dinámica. Si quieres agregar un poquito de dificultad, despegas las manos y haces el mismo ejercicio. El descanso activo de esta B-serie van a ser llevar los talones a nuestros glúteos. ¿Sale? Podemos poner nuestras manos en el glúteo y posteriormente tratar de llevar nuestro talón hasta la mano. ¡Ya! Venga, así se puede. Para esta última B-serie vamos a hacer las famosas lagartijas que ya todos conocemos. Más planchas con flexión lateral. En esta ocasión se los vamos a explicar. Bueno, para las lagartijas hay varias maneras de hacerlo, dependiendo de nuestro nivel. Para personas principiantes o a veces quizá las mujeres no puedan hacer de una manera más compleja esta lagartija, la vamos a poder realizar con las rodillas puestas en el piso, haciendo una flexión, como ya todos lo sabemos. En dado caso de que lo podamos hacer, la podemos hacer con el cuerpo totalmente extendido. Y para agregar un poco más de dificultad, vamos a hacer un pequeño desplazamiento lateral que ahorita se los vamos a mostrar. Vamos a iniciar aquí, una lagartija normal, desplazamiento, y hago la lagartija. Regreso, hacia el otro lado, y hago la misma dinámica. El último ejercicio son planchas con flexiones laterales, ¿sale? Los codos van pegados al piso y vamos a hacer una pequeña flexión de nuestra cadera, tratando de llevar nuestra rodilla a nuestro codo. Iniciamos, posición de plancha, y hacemos la flexión. Otra variante de esta misma plancha, podemos tener los brazos totalmente extendidos y hacer la misma dinámica. El descanso activo de esta última biserie, vamos a hacer jabs, como muchos lo conocen. Es el movimiento básico del box, ¿sale? Posición de pelea, podemos abrir un poquito nuestras piernas e iniciamos dando golpes al frente, ¿sale? Aquí de esta manera. Para agregar un poquito de dificultad, podemos hacer un pequeño skipping. Para terminar nuestra rutina de la mejor manera. Bien, para finalizar, vamos a estirar, chicos, como en cualquier rutina de ejercicio que hagamos. Vamos a iniciar con nuestra cabeza. Vamos a llevarla hacia un costado, extendiendo el brazo contrario. Contrario. Entre cada estiramiento nos vamos a quedar de 8 a 10 segundos. Cambiamos de lado. Llevamos hacia abajo nuestra cabeza. Es muy importante no aplicar presión para no lesionarnos. Hacia arriba. Hacia un costado. Hacia el otro. Brazo derecho. Lo cruzamos y extendemos nuestro codo. Ese mismo brazo lo pasamos por detrás. Y jalamos el codo. Repetimos esos dos movimientos con el otro brazo. Primero al frente. Lo llevamos hacia atrás. Brazo derecho. Brazo derecho al frente. Con palma hacia arriba. Y jalamos. Flexionamos la muñeca hacia abajo. Ahora giro mi brazo. Y la palma hacia abajo. Hacia arriba. El otro brazo de igual manera. Abajo. Y la palma hacia arriba. Giramos. Y la palma hacia arriba. Arriba. Y la palma hacia arriba. Es muy importante mantener el brazo totalmente recto para estirar nuestros músculos. Torso de la mano. A un costado. Intento jalar mi codo hacia adelante. El dorso de la mano izquierda. Hago lo mismo. Ahora voy a girar mi cintura hacia la izquierda. Mantengo. Hacia el otro lado. Regreso. Junto piernas. Voy abajo. Sin flexionar rodillas. Tratando de alcanzar la punta de mis pies. En esa posición. Abro tantito el compás de mis piernas. Llevo un poquito más abajo mi cuerpo. Y regreso. Lentamente. Y hago una pequeña extensión de mi columna. De nuevo voy abajo. Y hago el mismo movimiento. Arriba. Y extiendo. Flexión de rodilla. Al frente. Llevo mi talón. A mi glúteo. Repito la misma acción con la otra pierna. Arriba. Atrás. Y listo. Muy bien chicos. Este ha sido el entrenamiento del día de hoy. Espero les haya gustado. Los esperamos la siguiente ocasión. Nos despedimos. De parte del equipo. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.